Hola que tal amigos, bienvenidas y bienvenidos a este su canal, aquí su compa zurdo, en esta ocasión vamos a ver una canción muy buena de Tigres del Norte, la canción se llama Era Diferente, canción incluida en su álbum llamado Realidades del año 2014, una canción muy buena, un tanto controvertida para los que son un poco de mente cerrada, pero está muy buena la canción, no hay que negarlo y tiene unos arreglos muy bonitos, antes de comenzar te recuerdo suscribirte a este canal, activa la campanita para que te llegue la notificación, sígueme en mis redes sociales facebook.com diagonal acordeón imperial, comparte este vídeo con todos tus amigos si te gustó para que más personas conozcan el canal, ok, bueno pues así que sin más por el momento vamos a comenzar, sale pues acordeón de sol, tono de rey, es el tono original, la canción está grabada originalmente en un acordeón de sol, así que pues vamos a mantener las pisadas originales, la canción está acompañada con saxofón, así que vamos a checarlo como sonaría botoneado, y haremos una digitación especial para los que no tienen saxofón y quieran tocarla, ok, así que lo vamos a checar pues parte por parte, la canción se llama era diferente, tigres del norte, acordeón de sol, tono de rey, si tú tienes un acordeón de fa con estas mismas pisadas tú vas a estar en el tono de do, y si tienes un acordeón de mi, vas a estar en el tono de si, ok, vamos a ver qué tal nos sale y así sencillita sería botoneada si tienen saxofón que los acompañe, si no tienen saxofón va a sonar más o menos así, ok, así que pues vamos a checarlo parte por parte, vamos a empezar con las notas sencillas para los que tengan saxofón, otra vez, desliz, nuevamente deslizamos, otra vez, otra vez, ok, es eso sería pues básicamente todo lo que llevaría el acordeón con el saxofón, de ahí en fuera los adornos los hace el saxofón solo, si tú no tienes saxofón vamos a ver cómo los haríamos aquí haciendo las mismas notas del saxofón para que no se me confundan nosotros vamos a agarrar la cuerda del saxofón para tratar de hacer los arreglos, ok, comienza era más linda madre que el 1 de octubre, su voz era tan dulce trino de gorrión ese adorno lo hace el saxofón pero pues lo vamos a montar aquí, vamos a comenzar haciendo la nota de si, re, do sostenido, si y sol ok siguiente adorno, era la chica más linda de aquel viejo barrio, los hombres se peleaban su fiel corazón de ahí en fuera los van a estar repitiendo pero ningún muchacho se ganó su amor ella era diferente y así se la lleva la música del medio es exactamente la misma los adornos los pueden repetir el final vamos a verlo como es, dice de algunos amores terminamos en la nota de fa sostenido para que el saxofón caiga en re ok, nosotros terminamos aquí iría y eso es todo en notas sencillas entonces ahora vamos a verlo rápidamente como quedaría para los que no tienen saxofón ok, haríamos esto otra vez los adornos y el final son exactamente igual bueno pues eso sería todo danos like si te gustó este video compártelo suscríbete y nos vemos en la próxima hasta la próxima ¡Gracias!